Simplificación de expresiones racionales En este ejemplo se nos pide simplificar la expresión 10x a la 4 más 40x al cubo esto sobre 12x cúbica menos 32x Para simplificar la expresión racional tenemos que factorizar el numerador y el denominador esto lo hacemos de la siguiente forma Sacamos de factor el 10x cúbica ya que es un elemento que se encuentra en ambos términos así que quedaría como 10x cúbica que multiplica a x más 4 y en el denominador quedaría 12x que multiplica a x cuadrada menos 16 factorizamos un poco más para poder eliminar más términos esto es el 10x cúbica se factoriza como 2 que multiplica a 5 que multiplica a x que multiplica a x cuadrada todo esto por x más 4 y el denominador queda como 2x que multiplica observa que el x cuadrada menos 16 es un binomio producto de binomios conjugados por lo tanto sus factores los podemos expresar como binomios conjugados así que quedaría como x más 4 por x menos 4 ahora cancelamos factores semejantes y simplificamos los factores semejantes tanto en el numerador como en el denominador son x más 4 con x más 4 2x con 2 con x y esto nos da como resultado 5x cuadrada sobre x menos 4 por lo tanto la expresión racional simplificada es 5x cuadrada sobre x menos 4